El presupuesto para el año 2016 será distribuido de forma diferente, se tomarán en cuenta indicadores como pobreza, cantidad de población en cada municipio y el lugar en que queden los proyectos que han ejecutado. Esto será diferente ya que en años anteriores si mandaban 50 millones para Jalapa, estos se distribuían de forma igual a los 7 municipios y descontando igual cantidad a todos para las obras intermunicipales. Esto viene a cambiar la forma de usar los fondos, dijo Jairo Rodríguez, con quien tenemos más información. Un punto resumitivo que el presidente de la república emitió, en donde la distribución del fondo cambia a partir del otro año. Es decir, en años anteriores la distribución del fondo era, así la distribuían en base a que cada municipio se le daba una cantidad igual y un resto que quedaba para los últimos municipales. En este momento estamos utilizando una fórmula matemática que viene a cambiar la forma de construir el fondo. Creo yo, mucho más justo. ¿Por qué? Porque el argumento es más técnico. Vamos a usar algunos indicadores como la pobreza, como la población total del municipio, como el ranking. Hicimos un ranking en qué lugar quedaron los municipios en base a todos los procesos que ejecutan. Y obviamente, al usar un argumento técnico, los municipios que tienen más población, obviamente van a recibir más. Los que tienen, por ejemplo, mayor grado de pobreza, por ejemplo, también va a ser tomado en cuenta en este proceso y obviamente esto viene a cambiar la forma de utilizar el fondo del consejo. Es decir, ya no va a poderse mover a discrecionalidad de nadie, sino va a ser una distribución más técnica. Esto beneficiará a un municipio como Jalapa, pero perjudicará así como Chaparrón, ¿no? Bueno, todavía no tenemos exactamente el dato, pero no se va a perjudicar así directamente a nadie. Lo que sí va a haber para el 2016 es que la distribución de este fondo va a ser en base a argumentos puramente. Por ejemplo, San Manuel Chaparrón tiene 12 mil habitantes, Jalapa tiene 128 mil. Independientemente, las autoridades van a ser electas este año, va a haber elecciones, no se sabe quién va a ser elegido. Pues obviamente va a haber una forma más justa, porque siempre se ha privilegiado, a veces, por algunas coyunturas, a algunos municipios. Igual a nivel nacional. Siempre lo he dicho, Jalapa tenía 52 millones este año, luego nos lo subieron a 57. O sea, Jalapa llegó a 90, tiene menos población, tiene menos indicadores, sus indicadores de pobreza, sus indicadores de desnutrición, etc. Son de mejor calidad, o sea, son mejores que los nuestros. Y nosotros tenemos un problema de que, como departamento, hemos recibido pocos recursos. Ahora se nos aumenta con esta fórmula también, viene del Conadur, nos aumentan el presupuesto. Y obviamente, pues nosotros lo vamos a distribuir en base a ese tecnicía.